Hola que tal amigos y coleccionistas, tengan el mejor de los días, no importa si esta transmisión la ven en el día, en la tarde o en la noche, solamente quiero que tengan el mejor de los días. Y a continuación amigos, quiero mostrarles una de las colecciones más bonitas que no tengo, en realidad no tengo tantos, solamente colecciono los que más me gustan y la razón de que los colecciono por la sencilla razón es de que traen pintura Spectra Flame y eso los hace que luzcan divino. Bueno, de hecho este video, ya había hecho un video mostrándole las piezas que son estas que están viendo ahorita, pero se acaban de agregar tres y voy a hacer un tipo unboxing de tres piezas, va a ser un video muy rápido, solamente quiero mostrarles lo que acabo de agregar. Y bueno, sin más ni menos, vamos a la primera pieza de sota, que es un Guaira Roadster, no sé si lo dije bien. Que este es un regalo de mi amigo Erlan, de Aventuras a Escala, vayan a ver su canal, tiene muy buen contenido, hace dioramas y la verdad, hace reviews también de piezas y la verdad está muy completo su canal. Me encanta el contraste que tiene, la pintura Spectra, y la verdad está muy, 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 muy padre este casting. Tipo, tiene una, tiene tres colores aquí, igual el morado resalta más, y el negro aquí abajo, luces traseras muy definidas. La verdad está muy, 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 muy padre este casting, lo que estaba viendo, la única diferencia de las cajas que, que venden ahorita en, por Amazon y las que venden, digamos, en Target, es solamente esto. El carrito Y la flechita Y aquí pues tiene una leyenda Scan me Y bla 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 Entonces este Es lo único que veo Que diferencia, no sé si Si sea porque sea una serie 2 Lo desconozco, pero Ahí está Y el segundo casting Que quiero mostrarles Es esta bonita Volkswagen T1 GTR Que está Muy muy de locos Chequen Tiene tipo acrílico Transparente Ahumado Que Si no mal recuerdo Esta tapa se desprende Pero Estaba tratando De ver Y pues Yo lo vi en un video Pero no recuerdo Exactamente Como es de que Me sale la tapa Lo voy a dejar así Porque la verdad No quiero dañarlo Tal vez en otro video Ya muestre Como es de que se Alza la tapita La verdad Estaba muy bonito Trae la bandera De Alemania Está muy muy padre Muy de carreras Y vamos a dejarlo por aquí Y pues ya saben Aquí es donde Supuestamente se escanean Y listo Y la tercera liberación Es otro regalo De mi amigo Erlan Como él tiene la La membresía de Amazon Prime Pues a veces salen Mucho más baratos Que en la tienda Entonces este Me comentó Necesitas uno Y le dije Sí ¿Cuál? No pues Es el Como pueden ver Es el Batmobile Pero es el El de Tim Burton Que es Buscadísimo Bueno Yo nunca lo pude encontrar Que es Exclusivamente El que me hacía falta Tengo ya el de El de TV Series Que es Uno de mis favoritos Este Está muy muy padre Chéquense Este De Justly El El Salón de la Justicia Mueve su Su Cañoncito Y Este Que es El Dark Knight Está muy padre También Que me encanta Están muy muy padres Los colores La verdad Están De jalarse la peluca Solamente Que si Un día Lo voy a hacer Voy a cambiarle Las llantas A A uno de estos Y les mostraré Como es De que Como es De que se ve Y vamos Aquí A sacar La Misión Machine Para que vean La diferencia Los que No han tenido La oportunidad De De ver Si es totalmente Diferente La pintura Es el mismo Cuerpo El body Pero Lo que Lo que Hace resaltar Es la pintura Spectra frame La verdad Si está Muy 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 padre Como se vería Una de estas Con Las llantas De esta Un día lo haré Y van a ver El resultado Muy muy padre Y de todos Los 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 Que tengo De los Poquitos Que tengo Mi favorito Pues es este Es el de Bacteria Future Que lo pude Conseguir A muy A muy Buen Precio 5 dólares Es Es muy Regalado La verdad Me lo vendió Un amigo Y está Muy padre La verdad Que Este si He pensado Muy seriamente En cambiarle Las llantas Pero Si me sale Otro Si lo haré Porque El detalle Que tiene Es Fenomenal La verdad Está muy Muy padre La verdad Al zamak Al 100% Muy muy Mucho detalle Que tiene Y bueno Amigos Si ni más Ni menos Aquí le dejamos Solamente Quería compartir Este pequeño Unboxing Ojalá les haya gustado Lo hayan disfrutado Tanto como yo Y Quiero Nuevamente Agradecerles De todas La Todos los Seguidores Que Que en el último Video De la De la Camioneta De la De la TEN De las De las De las C10 Perdón Este Pude Pude obtener Y la verdad Estoy muy Muy contento No tengo Como agradecerles Su respuesta Y si Les Les estaré dando Más al Custo Y van a ver Muchos Nuevos Castings Que se me Que se me Han ocurrido Transformarlos Y bueno No tengo Más que agradecerles Y Hasta la Próxima Gracias Gracias